...polideportivo y cultural, el caso urbano, el precio de los pequeños alumnos que ustedes venían, invirtieron 2.494.800, quizás, quedó una letra de 269.750 que todavía, supuestamente, nosotros tenemos que pagar. Luego, hay otro proyecto, Ampliación Cementerio General Nº1, Segunda Fase, casco urbano, con una inversión de 382.519.16, quedó una letra de 382.519.16. Otro proyecto que menciona es el mejoramiento calle Manzanas Nº1, 9, 10, 13, 14, frente a ese cojo, casco urbano, con un costo de 745.245, con una letra pendiente de 25.705, nuevamente, es otra letra del mismo proyecto, mejoramiento sistema de aguas fluviales, con una letra pendiente de 17.298, que suma un total de 707.452.16. Es la letra que, de alguna forma, lamentablemente, nosotros tuvimos que recibir, pero sí dejamos muy claro, en un punto del acto que se suscribió, acá nosotros dejamos clarísimo, cuando dicen, por tal razón, nosotros, no se asumen las responsabilidades que pudieran servir de los datos insignados. Lo dejamos muy claro, porque no podemos nosotros venir y comprometernos a una situación que no nos corresponde, que no nos compete, y por tal razón, nosotros hemos venido actuando y trabajando, de acuerdo a lo que la ley también nos permite. Quiero también hacer ver, y posiblemente, estén los representantes de nuestras comunidades, pero hay otras letras que seguramente ustedes están esperando, y es posible que no vayan a llegar. Aquí hablan de que el subsidio, ei, hay dotación de material del brigada en el Centro Oriente, Manzana 16, Villa Linda. Hay un material que quedó pendiente, según ese informe, hay siete metros de patrino, ocho metros de arena de arriba, ciento veintiséis bolsas de cemento, trece paridas de tres octavos, diez pulgar de vientre, 5 tubos TC24 supuestamente es algo que está pendiente y seguramente los poderes de ese sector tendrán alguna idea igual